Mi princesita Corina, así es como se vistió Corinita, hermosa Corina, di hola mamá Hola Ay va bien chula Hola abuela, yo si me mireo y me voy a hacer mi meca pero es una bruja ¿Eres una brujita? Sí Ay que hermosa y tío, aquí va Ibanita, bien chula Ibanita Hazte a la orilla mi amor, hazte a la orilla Pasa el carro, espérate Uy que hermosa, ahí se ve mi mamá, espérate para acá mi amor Aprenda esa escoba, aprensela Bien chula Ivana, de una oruguita, Ivana es una oruguita Hola Ibanita, viene bien contenta Y Corina, muy feliz, noche de Halloween Y este, Danae también va bien chula ahí Ella no sufre de frío Vente mi amorcito Vente mi amor Ay que bonito Andamos en el centro de Bastro Primera vez que vengo Ya casi un año viviendo aquí Primera vez No es una rata, es una gata Ah gata A ver, ponte la mami Mira una gatita Mira que bonita te miras Stephanie ¿Ves bien? ¿Ves bien? No Oh que hermosas Mira Hola Alvarito Hola Ibanita Buena noche de Halloween Qué chula Ah mira Ay ese gato parece un monstruo Ese gato de la noche Ay Mira Qué muchos Y mi brujita preferida Y mi oruguita también Ay qué muchos Vamos Vamos Y yo pues nomás vengo vestida de vampira Me faltan los colmillos Pero bueno No sé si te llamo Ajá Ajá Aquí va a quedar un escote Es un escote Ok ¿Para allá o para acá? Uh ¿Para allá? Para allá Sí Dos Noche de acá El aire Ay está frío mi amor Híjole No te trajimos suéter Corina No mi vida Está frío Se está poniendo frío Noche de Halloween Noche de Halloween Güey No No, no está abierto Segura No, no sale gente de ahí No te venía salir a Ivana le gusta dime mi amor que vida es tan chula allá también hacen unos niños bebiendo sus dulces la noche de Halloween yo me vestí así de vampirita yo soy una vampira y Corina es una bruja y así nos vestimos hoy así nos vestimos noche de Halloween miren que bonito wow es un restaurante que bonito wow comida mira que bonito que bonito este es un restaurante que no es bonito miren miren aquí compartiendo con ustedes con mucho cariño ya voy amor te va a dar mami con tu canastita dale tu canasta dile thank you thank you thank you thank you hi hi thank you thank you do you want to pick some more oh oh there he's coming out oh my baby I'm having a little pitch all right let her pick some out help yourself honey agarra uno mi amor agarra uno mi amor ok thank you uno only one thank you thank you thank you thank you thank you ay que bonito amor ay que bonito di hola mami mami hola hola mi brujita preferida consentida y mi oruguita que anda también para allá mi ejote mire que bonito que bonito vamos a dormir más seguido vamos a dormir aquí mami no hemos venido aquí ya casi un año viviendo en bastros y no habíamos venido al centro mi amor mi amor mira que anda mi amor mi amor lo dejamos si dejamos yo no sabía que tenían con las ruedas también conocían mis ojos mis amores las niñas de mis ojos tan hermosas mira vete mi amor ven amor vete amor vete vete vayan vayan o sea vechazo vete 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 vamos voy hasta allá uy que bonito me encantó aquí compartiendo aquí compartiendo con ustedes una noche de Halloween y está llovioso lloviendo creo que hay un tornado por ahí cerca pero Ivana anda de lo más feliz Ivana no bien consentida bien calientita ahí toda una gusanita mi amor claro que sí uy mi brujita no 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 si mi amor hay que estar pendientes oh sí abuela para quitarme el sombrero ya sé vamos a cheles vámonos Halloween 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 ha 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 nos vamos derecha happy Halloween happy Halloween sí estamos aquí a un lado quiero mucho luce happy Halloween 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 eliminate happy Halloween ok tú, ayúdale tú, ayúdale yo, la esta con chàng m latch m issues ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!